1 Vamos a ir de punta a punta y ver si ganamos la partida también Bebe Qu? La idea del challenge es de ir de punta a punta Y añadido a eso Poder ganar la partida ¿Crees que se puede? No Entonces tenemos que caer aquí ¿A donde? Porque solo aquí hay bastantes carritos Tenemos que llegar A Ribera Rey A Chiringuito Chatarra Que está más lejos Espera, espero que tuviera que llegar aquí ¿A igual vamos? ¿A Ribera o a Chiringuito? No, por eso, pero de aquí hasta donde A Ribera o a Chiringuito Chiringuito Ay, vamos Vamos a ir para allá 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 Cuidado como levanto Que caiga cerca Porque yo no tengo mucha No voy lejos, voy atrás de ustedes Vea ahí, va uno a la parte suya Ten cuidado No hay arma que queda Por aquí viene uno que está ¿Dónde? ¿Dónde están? No sé, escuché disparo Por aquí, que se ve el guy ¿Dónde está? ¡Arriba está! ¿Dónde? Vamos a tener que ir entonces a la industria alineadora ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¡Sigue disparando! Aquí voy ¡Arriba! ¡Ve, ve! ¡Ahí está! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Vale! 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 ¡Está atrás de nosotros! ¡Bien! 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 ¡Super! ¡Ve atrás de nosotros! ¡Hay otro! ¡Están dos! ¡Ah! ¡Mconfiezan dos! ¡Ahí están! Me van a matar! Ah ya estuvo, ya estuvo No tenía vida ya Dele vamos a estar atrás S Covides ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde? Un chiringuito ¿Aquí? Un rato caer Vamos a ver dónde hizo el círculo ¿Qué? 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 Buen gente pero acá también Voy a dejar de atrás. Venía una equipa. Están al otro lado. Están al otro lado. Bebe, matelo. Los dos están bajo de vida. Ay bebe, como lo mataron. Están al otro lado. 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 Yo vine primero. No jodas. Yo vine primero. Yo lo abrí. Ya me salvó también de ahí todo. No jodas. No jodas. Oh bebe, una sacoeta. Puta, la cague. ¿Por qué? Porque era mío. No bebe, que karma. Vamos, bebé Aquí no tiene que salir, bebé Bien, bebé, vamos a irnos, bebé Tenemos que terminar en cacería de colesterol, bebé Espere, espere, no se aceleró, bebé Que tramposo Ahí yo no hay más carrito, bebé No, ya perdió usted Becerote Me robó el carrito Ya, bebé Me dice que hay otro carrito por ahí, bebé Me dice que hay otro carrito por ahí, bebé Me dice que hay otro carrito, 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 bebé No hay ni un carrito No hay ni un carrito Ahí están, bebé Pero vámonos, vámonos Debe ser el challenge, bebé La fele más rápida, esa mierda La fele más rápida, esa mierda Espérate Rápido Bien bebé, somos rápido y furiosos. Usted es la mía, le debe quemar. Puta fe. ¿Qué está haciendo? Venga feo. Veo. ¿Qué está pasando aquí? Seguimos de la entrada, te cuida. Bien, vamos a ver. Vamos a mover. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Veje, veje, veje... Veje, ni entender ustedes. Acá viene, veje. Con que ser... Con que ser refrequito a vida o... Ah, veje, jejeje. ¡Funa verga! Mira que rápido vamos, veje. Ese es el camino. Oye, casi llegamos a ver. ¿Como? ¿Nada va a llegar? Bebé, damos a la mitad del camino Creo que vienen corriendo Oh no A ver si vienen a la llanta Muy bien Ay, no los mate Como no los mate No molesta teniendo lanzagranadas Metí dos tiras de lanzagranadas y no se murieron Ay, la dampe we Bebé, ya casi lo logramos y ya nos faltaba la mitad de P monopoly Exacto A ver saile FIFA 10 si no a... Si Y Ronald en la puerta otra vez, iban a poner la Champions A ver, esto es todo el cara de verdad A ver, esto es todo el cara de verdad Aaaaaah Dejeros tan pisa Aaaaaah, que arrecho Aaaaaah Están personas por ahí Vamos a pisarlo A ver Ves, habiendo grandes verduras para ir, venga donde yo estoy, ve Sujoder, este pinterote Joma mierda Ya estuve Dejame un arma, ve No tengo arma Ve, ve, si llevo las armas Ve, ve, necesito armas, si es homosexual Que pasa, ve Si llevo las armas, ve No, ve Andamos a ir, ve A ver No tiene sentido de salir, ve Ve Ve, aquí viene gente, ve ¿A dónde? Aquí, ve Están saltando, ve Un mísero revolver tengo, nada más, ve Un mísero revolver tengo, nada más, ve Tiene otro carrito Tiene otro carrito No sé, ve Es que el punto es cruzar todo el mapa, ve ¿Qué hacemos, ve? Tenemos gente de la parve Tenemos gente de la parve De la parve De la parve No es un mísero revolver ¡Vamos! Necquid O ¡Suscríbete al canal! No quiero entrar todavía ¡Suscríbete al canal! Allá están ¡Cálmese! ¿Dónde están, vel? Ahí están en el SO, ve, en el SO. Adentro están donde están las constricciones. Allá están, ve. Le vas a escudo. Ten cuidado, ve, esperen, no haga mucho bullo, ve. No sabe dónde estoy. Espere, ve, ve, pendejo. Ay, pendejo. Oh, ve, ve, lo bajé otra vez. Tiene poca vida ya, ve. No le creo, ve, que lo maté. Abre una puerta aquí o algo. Venga, ve. Va a cierre, cierre. No, 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 no. Bien poquito es el revolver ahora, ve. Sí, ve. No te ha sido un gran vergo de daño, ve. Ha. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡Mira esta chaleca chorreante! ¿Qué es eso? Ustedes vienen personas para acá Un grupo viene ¿Dónde están? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Me maté una vez ¿Qué se hizo de la otra? No sé por qué, tal vez ¿Dónde está? 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 Creo que el amigo se fue ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, bien, nos va a salir bien el challenge ¿Qué se hizo? Me va a salirеле 300 На la 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 Creo que no hay madera ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estamos muy lejos Estamos en la llave mejor ¿De quién te? En el medio de dos kills llevo llave P.P.D.M. P.P.D.M. La pala te lanzó granada P.P.D.M. 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 Por default Vámonos P.D.M. Desturió el carrito P.P.D.M. A ver Qué es la mierda P.P.D.M. 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 ¿Cá te vamos a ir? Vamos a irnos aquí Estoy tan solitario No hay nada más Me dispararon, me dieron en mi paso ¿Donde están? Atrás de nosotros, vienen Allá está ¿A dónde? Atrás de nosotros Solo una AP Si, solo una AP Es bueno con el Franco, vámonos, dejamos el IV Téngalo IV Vámonos, ya me voy ¿Para dónde vas? Para el punto Vengase, pendejo Mátalo V ¿Lo mató V? Bien, bebé, vámonos No Qué mierda Vándose, vándose Vándose No Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jajaja con el carrito apurse oh bebe llegue mirando botiquín bebe muy bien bebe estamos cerca anda escuditos o algo bebe no tengo bebe bien subiendo con el carro y todo eso verga poniendo el chan enchan de todo aquí hay un botiquín bebe anda botiquín ustedes? si no no vamos a llegar bebe como no bebe ah al otro no vamos a tener que irnos a nosotros sigamos con el carrito hay chan si no 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 es no 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 es no 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 que No hombre, el gran fuerte que está aquí ve, uy allá están ve, que me vieron creo ¿Adónde? Aquí ve, atrás de mí, atrás de mí ve, adelante de nosotros ¿En la granja? No hombre, aquí ve, gran fuerte que hay ve, usted tiene lanzagüete ve, tíreselos ¿Adónde? no lo entiendo Aquí ve, en ese, en ese ve, en ese Es que yo no ando bala pe Ay laran puto, pero pe Es que yo no le puedo dar esta porque ya son las que vienen en él ¿Adónde? Aquí ve, ese el otro que me está viendo Un gran bunker, hijo de pollo, hay que hablar Ahí no hay nadie ¿Seguro? Si hay personas ahí ve Ahí está Disparale por B Falta B Falta B Baja el bebé, abajo esta vez Mátelo Ay, que me caí Ay, bebé Es porque no hizo lanza granada No le use pues No le cayó al pendejo Voy a ir a comer, bebé, ya vengo Voy a comer, bebé Vaya bebé, papo Gracias por ver el video. 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 Gracias.